y ya los males de rafael vamos a hacer un pequeño vídeo de dos temas bien importantes que son problemas que nos pasan a diario y son temas que tenemos que hablar porque hablando las cosas las vemos de un punto de vista totalmente diferente y los dos temas que vamos a hablar hoy es cuál es el propósito o por qué las personas nos defraudan que a veces confiamos en qué en alguna persona y al final no nos ayuda o nos sentimos solo eso es un tema que vamos a tocar y el otro tema es qué hacer cuando las cosas no salen como queremos eso son los dos temas que vamos a hablar ahora y aquí donde yo vivo es tarde en la noche pero para que piensen esto antes de irse a dormir lo que van a ver el vídeo ahora lo que van a ver después para que piensen en este tema que vamos a hablar que si no analizan pueden tener paz y un poco más tranquilidad y pueden subir de nivel espiritual qué hacer ya lo manejen gracias a todos que nos están viendo por aquí nos está viendo a farfi a mónica a gabriel a lo que nos están escribiendo en el llama y a los que nos están viendo que no escriben también ya lo manejen ok porque las personas nos defraudan empezando del punto o de la perspectiva de qué el creador del universo lo controla todo las personas nos defraudan las personas nos defraudan Hashem así los quiso y cuál es la razón por la cual esto pasa porque las personas nos defraudan lo primero es que Hashem quiere que confiemos en él él quiere que dejemos de poner nuestra confianza nuestro avance a veces dependemos mucho de las personas sea en todo tanto para un consejo tanto para una ayuda física dependemos mucho de las personas tenemos mucho la confianza y la dependencia en las personas tanto en ayuda espiritual o ayuda material o ayuda física y se nos olvida que por encima de esa persona que estamos poniendo la confianza hay alguien que es el que manda que es el que lo controla todo y ese es Hashem y Hashem en su misericordia porque lo que hace es misericordia entonces que tiene de misericordia que alguien nos defraude o que alguien que pusimos nuestra confianza en él no nos dio la ayuda que necesitaba porque si Hashem no hace que esto ocurra nosotros no vamos a llegar a una relación con el creador del universo mejor vamos a limitar nuestra relación con Hashem y porque vamos a limitar nuestra relación con Hashem porque vamos a poner o estamos poniendo la confianza en persona o esa persona me puede ayudar esa persona me puede dar un consejo espiritual o sea, antes de modo vamos a hablar primero de una ayuda física tú te has puesto a analizar te has puesto te has sentado y has hablado con el creador del universo la situación la ayuda que necesitas que te ayude da ese paso y después si tienes que pedir ayuda la das en una ayuda espiritual queremos a veces sentir a Hashem queremos a veces sentir que nos hable pero ponemos nuestra fe en un consejo de alguien o nos desesperamos si no tenemos con quien hablar en ese momento de desesperación en ese momento de desesperación tenemos que vamos a sentar vamos a tranquilizarnos y vamos a decirle a Hashem lo que sentimos y en ese momento cuando estés tranquilo porque en el momento que estás desesperado no vas a sentir la voz de Hashem te vas a sentir en la mala inclinación atacándote para que te desespere pero tienes que pasar la prueba y cuando pases la prueba que estés en ese momento tranquilo camina hay algo que te relaje ahí habla a Hashem y dile a Hashem qué está pasando por qué me siento solo por qué me siento defraudado por qué las personas me defraudan o sea Hashem te va a hablar y te va a hablar diciéndote acércate a mí confía más en mí y ahí vas a sentir esa voz interior dentro de ti que te va a hablar y esa voz interior no es otra cosa que el creador del universo es Hashem que te está hablando a veces en vez de poner nuestra confianza en alguien vamos al directo donde que puede resolver todos nuestros problemas que es el creador del universo si pensamos así y actuamos así vamos a ver cómo las cosas van a mejorar y no vamos a estar todo el tiempo en molestia con las personas porque todo el mundo es un ser humano y las personas te van a defraudar el único que no te defrauda es Hashem vamos a poner nuestra confianza en el creador del universo el otro tema que dije que mencioné que iba a hablar era que hacer cuando las cosas no te salen como tú quieres y eso es algo que nos pasa todo el tiempo que hacer cuando las cosas no salen como uno quiere y la solución suena bien va a sonar va a sonar bien simple pero ponerla en práctica ahí que está el nivel bien alto espiritual y es no te puedes poner mal ni perder el control cuando las cosas no te salen como tú quieres suena fácil suena muy sencillo pero ponerlo en práctica ahí es que vemos si estamos en un nivel avanzado espiritual y si no estamos en ese nivel que tenemos que hacer trabajar en él y trabajar trabajar en él significa hablar con Hashem y decirle bueno Hashem me pasó esto y perdí el control no aguanté la presión no aguanté todo lo que me estaba a mi alrededor pasándome me desesperé ayúdame a pasar la prueba ayúdame a no ponerme mal en el momento cuando las cosas no me salen como yo quiero y esto es algo que tenemos que estar logrando constantemente porque constantemente las cosas no nos van a salir como queremos la vida es así y mientras tú tengas esto en perspectiva que la vida es de esta forma pero que podemos pasar las pruebas y que podemos acercarnos a Hashem y después de una caída viene una subida y porque después de la caída de que te desesperaste y perdiste el control cuando la cosa te salió mal viene una subida porque ya en la próxima vez que te salgan las cosas mal ya tú vas a estar preparado ya vas a estar listo y lo que hace un tiempo te desesperaba perdías el control ahora cada vez ya tienes más paciencia ya tienes más paz ya todo no te va a alterar de la misma manera vas a crecer espiritual mentalmente y la paz y la paz que vas a sentir tus seres queridos alrededor es bien importante eso tenemos que trabajar en esto en no ponernos mal cuando las cosas salen como no queremos y cada vez que nos salgan las cosas como no queremos que nos va a pasar que hacemos logramos a Hashem le pedimos a Hashem que nos ayude que nos ayude a controlarnos que nos ayude a no perder el control que nos ayude a entender sus caminos y a veces no lo vamos a entender que nos ayude a estar tranquilos cuando las cosas no las entendemos que eso pasa mucho porque a veces vemos todas las cosas las cosas no salen mal y no entendemos porque no está saliendo mal queremos entenderlo pero a veces no lo vamos a entender entonces pedirle a Hashem que nos ayude a quedarnos tranquilos en el momento cuando las cosas no nos salen como queremos so si tenemos esto en mente vamos acostarnos se van a ir a dormir se van a acostar un poquito más relajados van a hablar con Hashem este tema y los que van en el video después mañana por la mañana o durante el día cuando lo vean van a saber cómo enfrentar el día en dos cosas que fueron los dos temas que fue el último fue no ponerte mal cuando las cosas no te salgan como tú quieres y el otro es que la gente te defrauda porque la gente hace que o defrauda una lo defrauda uno porque Hashem quiere que tú establezcas esa relación con él y como tú mismo le estás pidiendo a Hashem día y noche me quiero acercar a Hashem a ti te quiero sentir quiero que me hable quiero sentir paz dentro de mí quiero ser mejor persona quiero estar cerca de ti entonces Hashem te está contestando la oración Hashem está haciendo que la gente te defraude que no tenga nadie y que solamente lo busques a él y que pongas y hable que pongas tu confianza en él y que hables con él solo así entonces ahora ahora no podemos decir Hashem no nos contesta la oración Hashem no me contesta la oración si le estás pidiendo a Hashem que te quieras acercar a él entonces él te está acercando a él y es de esa forma haciendo que toda tu confianza tú la pongas en él no en nadie y esa es la forma que Hashem usa para acercarte a él y él hablarte a ti porque ahí cuando tú te sientes solo que ahí no tienes donde nadie ir no tienes donde quien te ayude al final y al cabo terminamos donde quien donde Hashem pero si desde un principio lo hubiésemos buscado a él la historia hubiese sido diferente Asaku Baruch buenas noches a los que nos están viendo por aquí se conectó que nos ha saludado a Shalom Shalom brother a Sonia a Gerardo a Daniel a Malca Shalom Alejem gracias a todos y buenas noches Asaku Baruch